Siguiendo con las informaciones, abogados valoran como positiva la designación de fiscales realizada por la Procuraduría General de la República, mientras que la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, rehusó hablar sobre este tema. Tenemos en vivo a Rafael Lara para ampliarnos detalles. Adelante, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Así es, los abogados consultados sostienen que la designación de nuevos fiscales, los procuradores de cortes de apelación y procuradurías especializadas, vendría a mejorar el trabajo que realiza el Ministerio Público en diferentes demarcaciones del país, aunque los consultados se mantienen a la expectativa respecto a la suerte que correrán los fiscales salientes, como Jenny Berenice Reynoso del Distrito Nacional, Olga Diná Llaverías de Santo Domingo Oeste, Luis Saliranzo de Santiago, entre otros, mientras que vía nota de prensa la Procuraduría General de la República dio a conocer que el Consejo Superior del Ministerio Público conocerá casos de fiscales y procuradores titulares salientes en esa institución y quienes optaron por no participar en el concurso realizado para escoger nuevos titulares de varias procuradurías de cortes de apelación, de procuradurías especializadas y de procuradurías fiscales en diferentes demarcaciones del país. Escuchemos las declaraciones del abogado Danilo Lapax, así como también Tomás Castro. Lo que yo no estoy de acuerdo es la forma tan rápida con que fueron convocados para el concurso y que los que no tenían que ir a concurso debieron ser evaluados por el Consejo Superior del Ministerio Público, lo cual no se hizo. Pero independientemente de eso, hay muchos fiscales que son honestos, son serios, preparados. Lo que está en juego aquí ahora es el puerto de los fiscales titulares. Por ejemplo, la FED del Distrito Nacional, el de Antilavado, que ellos son también fiscales de carrera, pero ahora están en un limbo. No se sabe porque le correspondía inmediatamente la corte de apelación. Yo le auguro éxitos a todos los nuevos fiscales nombrados. Creo que parte de la prensa está equivocada en el aspecto de criticar las nuevas designaciones, porque evidentemente que ojalá que en este país hayan elecciones todos los años y podamos nombrar funcionarios nuevos en todos los cargos, incluyendo el del presidente de la República y los legisladores. Los togados también valoraron los perfiles académicos de los abogados que resultaron de los fiscales, procuradores de cortes y procuradurías especializadas que resultaron ganadores en el concurso. Escuchemos las declaraciones de Benimex, así como también breve información que ofreció la fiscal Jenny Berenice Reynoso, aunque no quiso ofrecer mayores detalles respecto a este caso. Mira, los cambios siempre son buenos y definitivamente de un tiempo para acá el Ministerio Público ha abierto un proceso más plural, más democrático, podemos decir, donde la competencia ha sido la base para poder asignarlo. Yo saludo estas designaciones porque siempre son buenos. Reconozco la labor de la, sobre todo la fiscal anterior, una persona importante de esta comunidad, pero también el modelo de que siempre sean de la misma zona hay que cambiar un poco, porque efectivamente se genera el compradereo, se genera... Siempre contenta. Bien. La designación de las jueces, que no se acerca de eso, sobre eso. No tengo nada que decir por el momento, que tengan buen día. Maestra, es cierto que va para la Suprema Corte de Justicia, va a ser propuesta. Buenos días, papá. Los abogados consultados valoraron como muy positivo el trabajo que han realizado la fiscal Jenny Berenice Reynoso del Distrito Nacional, así como también Olga Dinaya Vería, y aseguran que pudieran ser tomadas en cuenta para ir a una de las altas cortes a propósito de la convocatoria hecha del Consejo Nacional de la Magistratura para el próximo mes de octubre. Mientras que, vía la nota de prensa que envió la Procuraduría General de la República al mediodía de hoy, también se referirán a lo que serían los ascensos a los fiscales salientes. Por el momento es toda la información. Yo retorno contigo al set de noticias. Gracias.